bueno amigos pues bienvenidos seguimos en este recorrido por el museo el goleo y tenemos aquí a la señora laura cuevas que es la que nos va a dar una explicación no la van a poder ver porque como ella es muy famosa no quiere tener ya demasiados fans y seguidores pero podría explicarnos acerca de el goleo por favor empezando por esta este cuarto la bóveda se guardaba el dinero pero ahorita tenemos los libros el debe y el haber de 1889 a 1954 era como su computadora de esos libros eran las computadoras de ahora guardaban todos los archivos de pagos y todo supongo que los nombres de los no regalan una pequeña reseña acerca de todo el lugar el edificio eran las oficinas de la compañía minera francesa vemos muchísimo equipo de seguridad de trabajo herramientas maquinaria incluso cosas de la revolución por ahí veo algunas cosas de la revolución por ejemplo aquí como les digo era la red de tesorería aquí tenía dos de seguridad y cantaba con su alarma y la búbola bueno ahora estamos en el área de contabilidad nos comenta usted es de aquí de santa rosalía y aquí nació sus padres sus padres aquí también nacieron y que se siente ver todo este tipo de antigüedades y que en algún momento cuando usted era niña supongo que todo estaba funcionando no la mayoría funcionaba a mí me tocó mi abuelo trabajó en la minera mi abuelo trabajó si cuando se salía el humo y que se oía cuando entraban y salían los trabajadores y se oía que pitaba como el barco no así muy bonito la verdad o sea su abuelo trabajó en la minería su papá también o no no mi papá ya no alcanzó cuando dejó de funcionar la minería cuando dejó de funcionar la minería el 85 cuando el terremoto hubo un terremoto en la ciudad de méxico muy fuerte aquí ya se termina ahora actualmente sigue funcionando si pero pues ya no es como lo de antes ahora es diferente tengo entendido que llegaron me parece que unos asiáticos o algo así a ser parte de la minería o estoy equivocado coreano coreano verdad si coreano y canadiense pero canadiense ya ya no están nadie no se el corte que es lo que que es lo que extraen actualmente de la minería de las minas el cobre el zinc y el cobalto ok hay una piedra muy famosa por estas zonas que es la piedra es una piedrita azul que que todo mundo busca para llevarse la bolea si por eso se llama el boleo aquí así es por esa piedra y esa piedra la siguen vendiendo o pues si hay pero no se ahí ignoro yo que es lo que hacen con ella simplemente es una piedra porque se dice que es una de las piedras que se dan en esta zona y es única en el mundo que no se encuentra en ninguna otro en ningún otro lugar entonces pues si es muy importante de repente venir acá y llevarse un pedacito de ustedes no si pues si pues muchas gracias por su atención gracias por la explicación que nos dio y esperemos pronto regresar y a la gente pues le invitamos a que vengan aquí a Santa Rosalía es un pueblo mágico precioso a mí me encanta muchísimo es la segunda vez o tercera vez que vengo por acá y no me canso de venir a a ver este museo tan hermoso felicidades y muy y qué bueno que usted es de aquí se debe sentir muy orgullosa no ah no sí claro claro que sí aparte de bueno aparte de venir al museo qué le recomienda a la gente aquí en Santa Rosalía todo está muy bonito aquí la verdad las playas todo todo muy bonito el pan la panadería que está buenísima el café es muy bueno también buenísima sí con chocolate calientito no hombre muy bueno bueno muchísimas gracias y bueno nos vemos pronto amigos de Cabeando esperemos que les haya gustado este pequeño recorrido por esta gran historia aquí en el voleo en Santa Rosalía Baja California Sur orgullosamente México